Aunque ustedes no lo crean Cuando ustedes están con un ánimo de pocos amigos Y tú ves esto, sinceramente te cambia tu ánimo En lo personal es una experiencia muy bonita Tener estos animalitos Y ahí ustedes ve ya Aquí les quiero decir que prácticamente yo es como que tengo Al que es tranquilito y al que es molestoso Y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo es que pasan ellos Ojalá pasando los días ya se puedan llevar un poco mejor Y... Pero es que los bebés entiendan un poco Cari, que es cariñoso Cari es más tranquilito Sí, él está castrado Para que las que no saben lo sepan Y es así Tal cariñoso como ustedes lo ven Pero aquí, príncipe, ustedes saben que es un bebé Es un pequeñito Y obviamente es súper inquieto Y todo lo que se mueve Él piensa que es juego para él Ahí se van a dar cuenta que cuando mueve cari La cola, el pa Y a veces, príncipe, es muy molestoso Miren cómo es No lo deja ni dormir y empieza Pero sí, esperemos Pasando los días se puedan llevar un poco mejor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!